El 29 nosotros lógicamente nos reunimos y hacemos algo en los medios que hay en el pueblo y vamos a hacer también alguna caminata. Dentro de las posibilidades de nosotros sería una cuadra o dos cuadras dentro del Bella Vista. Yo lo voy a decir a la gente que es, lo hace ver. Antes le decían parálisis cerebral, o hemiplegia, o afasia, o estroque, o ictus. Todo así de gente que ahora los médicos, a través de una reunión a nivel mundial, se le llama ACV, el accidente cerebrovascular. El accidente quiere decir porque hay una circulación dentro del cerebro que se rompe. Es una arteria que se tapa o se rompe. Y ahí puede, va a provocar una mierda, una, va a morir parte de un celular, celulares del cerebro. Y eso no vuelve. Entonces van a quedar con secuelas. Este, secuelas para... depende del lugar donde sea el coágulo, ¿no? Este, puede ser para el motor, uno pierde una pierna o un brazo, o cualquier otro músculo del cuerpo humano. Puede pedir, este, perder, este, una... una... no poder hablar, o no poder ver, o problemas emocionales. Este, este, lo peor, puede morir, ¿no? Este, la mayoría mueren. Este, pero los que quedamos vivos, este, estamos tratando, estamos tratando de que la gente, el resto de la población se cuide, se cuide para no caer en estos problemas. Correcto. Y este, Tito, y este, así que seguramente vamos a estar conversando más en detalles y recordando, ¿no? Sobre lo que es el ACV, y este... pero lo interesante es saber que el 29, entonces, se va a hacer una caminata en el barrio Bellavista, va a ser esa la actividad. Bellavista. Ah, ahí está. Bárbaro. Y espero que esté la radio, la televisión y todo esto. ¿Cómo no? ¿A partir de qué hora tienen previsto hacer eso? Bueno, todavía no lo hemos decidido. Ah, bien. Hoy lo vamos a decidir. Correcto. Con todo el grupo, ¿no? Bien. Sí. Este, estoy agradeciendo la comunicación, Tito, y este, y nos estaremos hablando ya la semana que viene, seguramente, para ir recordando, este, acerca de este tema, ¿eh? Está bárbaro. Bueno, vos sabes que, un minuto. Sí, dale. Vos sabes que acá, en el Paso de los Toros y Centenario, hemos, de nuestros años, hemos logrado tener 52 casos de ACV. Este, este, es mucho, ¿no? Este, y de esos 52, por supuesto que no van al grupo, ¿no? Este, algunos están en su casa, no quieren salir, otros salen, más o menos, este, y, bueno, la mayoría de ellos, después de los 50 años. Y, generalmente, tuvieron antes, algún, alguna, unos días de presión alta, y algunos otros tuvieron algo de diabetes. Ajá. Y estas cosas que, que pasaron desapercibidas, este, después aparecen con una sedena. Este, esto, lo que lo quiero decir, es que la gente, que vaya al médico, que se cuiden, que, que, en ACV, puede aparecer, este, en cualquier momento, en situaciones que él, él no siente nada. Gracias. 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 Gracias.